Y la gloria a Jesús Oh, mi Señor Ayúdame Que quiero ser Tu sierve Oh, mi Señor Ayúdame Lo quiero ser Tu siervo sierve En el medio de las luchas En el medio de las pruebas Tu sierve Tu sierve En el medio de las luchas En el medio de las pruebas Nunca me dejes En el medio de las luchas 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 Tu sierve Tu siervo fiel Oh, mi señor, hermano José, ayúdame, Dios quiero ser. Tu sierva mujer, en media de la suya, en media de las pruebas, nunca me deje ir. Oh, mi señor, en media de las luchas, en media de las pruebas. Nunca me deje ir. Oh, mi señor. Oh, mi señor. Oh, mi señor. con la presencia de Dios el Espíritu Santo con la presencia de Dios en esta mañana que envíe la iglesia y a su nombre el Espíritu Santo y a su nombre presente en esta mañana haya fuertes aplausos al Rey de Reyes aplausos 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 Cristo Jesús La presencia de Dios El poder de Dios en esta hora Nunca que van a fallar En oración Cristo Jesús Que tú van a escuchar mis hermanos Que vive Otra vez Que van a cantar Van a ponerle pie Y cada momento Delante de la presencia de Dios Oh Dios Es bueno Oh Dios Es bueno Oh Dios Es bueno Dios Es bueno Para mí Él me sanó Él me salvó Él me perronó Dios es bueno Para mí Música Lo cantamos Es alabanza Que vive Música 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 Dios es bueno, Señor Dios es bueno 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 Para mí Él me salvó Él me salvó Él me salvó Que Dios es bueno Para mí Él me salvó 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 ¡Aleluz! ¡Aleluz! ¡Adiós, Jesús! ¡Adiós, Jesús! ¡Adiós, Jesús! ¡Adiós, Jesús! ¡Adiós, Jesús! ¡Adiós, Jesús! Y yo se suena Y yo se suena por mí Él y me cesó Él y me cesó Él y me cesó Y yo se suena por mí Él y me cesó Él y me cesó Él y me cesó Y yo se suena por mí Él y me cesó Y yo se suena por mí Él y me cesó Y yo se suena por mí Amén Último alabanza Ayúdame Señor Cucho que abrí Dios Cucho que abrí Dios Cucho que abrí el cata Aleluya Aleluya Señor Jesús Señor Jesús Escucha la voz de tu pueblo Espíritu Santo 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 Ayúdame, señores, si vienen las luchas, si vienen las pruebas. Ayúdame, señores, si vienen las pruebas, si vienen las pruebas. Ayúdame, señores, si vienen las pruebas. Espíritu santo, Espíritu santo. Ayúdame, señores, si vienen las pruebas. 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 Si vienen las pruebas. Ayúdame, señores, si vienen las pruebas. Aleluya. Ayúdame, señores. Deja salud infectados, mis hermanos.